Hola, el día 31 de agosto a las 9 de la mañana tenemos un webinar sobre herramientas para gestionar nuestra presencia online. En este webinar veremos diferentes herramientas que pueden sernos muy útiles en nuestro día a día a la hora de gestionar nuestra comunicación y nuestra presencia online. No os lo perdáis el día 31 de agosto a las 9. Os esperamos.